Te lo llevaste todo El mancheta y la guitarra El verso y la palabra La danza y la canción Habrá que ver la fiesta Del cielo que la pisa Roqueaba que tus hijas Que ansiaban oídos Aquí se marchitaban Las rosas de tu piel Aquí ya no llegó Se lo llevó tu adiós El cielo nos demuestra El sabor que enamorará El puente y la vía Del río y la flor Déjame que te cante Chabucalimena Con versos de tu alma Con sones de tu tierra Déjame que te di Chabucalimena Que sigo llorando La flor de la cadena Te lo llevaste todo El poncho y la guitarra El verso y la palabra La danza y la canción Habrá que ver la fiesta Que el cielo que la pisa Que el cielo que la pisa Roqueaba que tus hijas Que ansiaban oír Que aquí se marchitaban Las rosas de tu piel Aquí ya no llegó Se lo llevó Se lo llevó tu adiós La flor de la cadena La flor de la cadena La flor de la cadena Con versos de tu piel La flor de la cadena Con versos de tu piel ¡Bravo!